Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal En el día de hoy estamos aquí ante la segunda reacción del día En la primera reacción hemos reaccionado a la canción que sacó The Snake, Osuna, Megan de Stallion y Lisa de Blackpink Abajo en la descripción tenéis el vídeo por si queréis ver mi reacción a esa canción en este caso Nada, vamos a reaccionar a Seventeen que ha sacado Comeback en el día de hoy Así que me da curiosidad ver el vídeo, creo que ha sacado también álbum Pero bueno, eso ya os lo dejo en vuestras manos si queréis que lo reaccione aquí en el canal Vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal el comeback de Seventeen 3 minutos con 0-3, se llama Rock With You, así que qué pinta de rockero, vamos a ver Este tiene pinta de estar subido en un semáforo, así que vamos a ver Empieza a tope Hacía mucho tiempo que no hacía reaccionado a un vídeo de K-Pop, eh Me había pasado Uh, Seventeen Ser Cops Ser Cops Este era Main Hue, ¿no? Y este es Hmm, este es... No voy a decir nombres porque la va a cagar Uh, qué guapo Oh, Vernon Wow Está muy guapa, eh Oh, qué voz Oh, se... Este... Ay, que no me acuerdo el nombre Se me acaba de pirar Guzi Yo siempre le... El hermano gemelo es Suga, tío O el hermano de Suga Me encanta mucho el estrebillo Las canciones sí, tienen un buen ritmo, eh Qué guapo, tío Madre mía, la lluvia, tú Oh Qué guay, tío Me está gustando mucho este comeback, eh De Seventeen Está muy guapa la canción Wow Qué pasada Oye, se me hizo cortísima Se me hizo cortísima O sea, la canción se me ha hecho cortísima, eh Eh... Ha estado muy guapa Se me ha hecho cortísima, tío Tres minutos O sea Os paráis a pensar que una canción de tres minutos Eh... Se te hace muy corta Pero a lo mejor le metes como tres minutos y media Y a lo mejor se te hace muy larga O dependiendo, ¿no? Si te gusta mucho Se te hace cortísima Y cuando se te hace muy corta Es porque realmente has disfrutado Y te ha gustado Porque cuando se te hace larga Es porque digo Qué coñazo, quiero que acabe ya Pero en este caso Se me ha pasado rapidísimo Me ha gustado mucho la canción Ole por Seventeen La verdad Me gusta mucho este comeback Y eso Y no sé La coreografía El vídeo Y todo Está muy bien montado Y me gusta La verdad O sea Está bastante interesante La verdad Así que nada Decidme vosotros en los comentarios Qué tal os pareció A mí me gustó La verdad Me gustó este comeback de Seventeen Y... Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Dale un buen me gusta Si os gustó Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 ¡Gracias!